En malos pensamientos, seguí la frase, un espacio en blanco, para que vos lo llenes, seguí la frase, hoy la frase es, quiero que el 2022 me traiga... Quiero que el 2022 me traiga mucha, pero mucha, mucha, mucha billuya, muchos viajes, prosperidad, abundancia y todo lo que se asume buena onda. Vamos arriba. Quiero que el 2022 me traiga... Entra Peti, Peti, quiero que este año que entra el 33, traiga mucho trabajo, los políticos son todos unos cuenteros, acá el 33, no hacen nada. Quiero que el 2022 me traiga... Quiero que el año que viene me traiga mucha salud, dinero, tu novio, por favor. ¿Un novio? Quiero que el 2022 me traiga... Hola, quiero que el 2022 me traiga un amor, un amor verdadero, para dejarlo en mi soledad, de última, que me den 5 de oro y con eso compro un amor falso. Feliz año nuevo, a todos ustedes. Un tipo inteligente. Quiero que el 2022 me traiga... Peti, un aguante Peti, acá de nuevo ya abre Peti, que el 2022 me traiga salud y trabajo Peti, un aguante, feliz año. Quiero que el 2022 me traiga... El 2022 me traiga mucha salud, mucha prosperidad, un trabajo que necesito y que me traiga mucho más malos pensamientos. Abrazo grande Peti, feliz año para todos ustedes y bueno, abrazo grande, saludos. Quiero que el 2022 me traiga... Quiero que el 2022 me traiga un título abajo del brazo. Estoy a punto de recibirme de la Facultad de Enfermería, más de 4 años y me encantaría poder recibirme este año. Quiero que el 2022 me traiga... Peti, quiero que este 2022 me traiga de nuevo a mi gran amor, Jorge Maguay. Opa, Jorge. Sí. Quiero que el 2022 me traiga... Hola, buenas tardes Peti. Sí. Este es el seguí, la frase... Espero que el 2022 me vuelva a traer otra noche contigo. Quiero otra noche, quiero repetir lo de la última vez. ¿Cómo? ¿Qué te habla? ¿Esa noche salvaje? ¿Qué pasó? ¿Donde nos hicimos rulitos en el pecho cada uno? ¿Eh? ¿Donde nos amamos? ¿Donde cumplí mi fantasía de estar con mi peladito divino? Pero este está loco. Peti, feliz año. ¿Pero por qué no dejan entrarle? Gracias por estar y gracias por esta noche. Quiero que el 2022 me traiga otra noche contigo. No, flaco, pará. ¿Viste el divino? Te amo, Peti. ¿Qué no sé? ¡Cómo malo! Se ha formado una pareja. No, es un tigre. ¿Quién es? ¿Por qué no dejan salir al aire? ¿Quién es? ¿De dónde salió? No, es un tigre. Pausa. Quedan solo tres minutos para poner la palabra libro al 101-7. Libro al 101-7. Luego de la pausa, ¿qué hacemos? ¿Retorno, mano, empujón? ¿Las tres cosas o nos vamos a la miércoles? ¿Las tres cosas o nos vamos a la miércoles? ¿Las tres cosas o nos vamos a la miércoles? ¿Las tres cosas o nos vamos a la miércoles? ¿Las tres cosas o nos vamos a la miércoles?